Vamos a ingresar a Diario 22.ar, por favor, porque hallaron nuevos huesos quemados en el río Tragadero. Esto fue en el día de hoy. Los allanamientos realizados en zonas cercanas al campo Rossi, a pedido de la querella, dieron como resultado nuevas pistas que podrían ser claves para el desenlace de la investigación. Según informaron fuentes de la redacción de Diario 22.ar, dichos restos óseos comenzaron a someterse a estudios para ser analizados y clasificados. Durante este viernes, los fiscales que llevan adelante la investigación por el supuesto femicidio de Cecilia Strisowski, vieron la necesidad de realizar nuevos allanamientos en las zonas lindantes a Campo Rossi, predio que pertenece a la familia Sena. Los principales imputados continúan bajo arresto, acusados de ser los responsables de la desaparición de la joven chaqueña. Los procedimientos ejecutados dieron como resultado el hallazgo de nuevos huesos o restos óseos que serán peritados y analizados para determinar en primera instancia si pertenecen a un ser humano y posteriormente resolver si son de Cecilia. Dicho allanamiento fue impulsado por la querella que insistió en volver a estudiar toda la zona. Entonces, hallaron nuevos restos óseos en el día de hoy allí en la zona del río Tragadero, donde en una primera instancia ya habían encontrado restos que en este momento están siendo analizados por el grupo antropológico en la provincia de Córdoba. Toda la información, todos los detalles, las imágenes allí en diario22.ar. ¡Gracias! ¡Gracias!